¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia a ver si el lecú llega hasta Dios Desesperado prescindiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mil besos y no añores tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Desesperado prescindiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mil besos y no añores tu calor Fue la visión de este delirio Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Como si el mundo se le llama Como si el mundo se esté dont Suite Un cataclismo para los dos Y tú pienses en mil besos y comidas Y tú pienses en mil besos y comidas Nosotros gastamos relaciones